del pacífico que? pero que había allá o que? que había allá? pinche para comer una hamburguesita por pinches $14 yeah no 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 si valdría la pena pero si no 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 y Allá en medio de esa casa. No mames, ¿quién va a querer bañarse? Mira esos güeyes que se están bañando a pinches pájaros. Acá hay mucho gringo. Acá hay mucho gringo. El viento está frío. Acá hay mucho gringo. El viento está en al mundo. Ahí está. ¡Ah, eso es genial! ¿Quién va a quedarse en el lunes?